Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Kirsten Dunstablo del Spiderman de Tomoland y él le respondió, Spider-Man, o Mekoning, recibió muy buenas críticas, pues dejó con un buen sabor de boca a los fans del superhéroe, pero una actriz parece no estar contenta con la nueva versión. Es Kirsten Dunst, la actriz que interpretará Mary Jane en la trilogía protagonizada por Tobey Maguire, quien al parecer no estuvo contenta con esta nueva versión. Dijo, hicimos las mejores, así que a quien le importa? Solo pienso que hagan cuantas quieran. Solo están ordeñando la vaca por el dinero. Esta novio, dijo. Sin embargo, Oland, salió en defensa del largometraje dirigido por Convats, asegurando que los comentarios de la actriz no le importan. Dijo, tiene derecho a su propia opinión y no soy nadie para juzgarla. Definitivamente no hago la película por dinero. Es decir, es un trabajo que creo cualquiera haría sin importar el pago. Todo lo que sé es que la pasé genial, la amé y si no quiere verla, realmente no me importa. No me desagrada de ningún modo por lo que dijo, porque tiene derecho a su opinión, mencionó el actor. Y dime, a ti cual de las dos versiones te gustó más. Suscríbete para más videos.